Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos, estamos en una nueva emisión del diario de turismo, por aquí como siempre, por Ecomedios AM1220, como cada sábado a la hora 16, estamos en un día y una semana bastante especial, estamos cumpliendo 350 programas desde el momento que empezamos en 1 de abril del 2014 en Radio Palermo, en la que no existe más, la radio que no existe más, Radio Palermo allí, y hace dos años que estamos aquí muy cómodos y disfrutando la posibilidad de salir por Ecomedios AM1220. Tenemos muchas novedades, tenemos muchas notas hoy, porque se viene la apertura de la temporada turística, en algunos lugares ya empezó, en otros empieza esta semana, en distintos destinos, en unos días más, bueno, lo que va a ser la apertura general, por supuesto va a ser a partir del primero de enero, pero bueno, vamos a tener varias notas, varias presentaciones, mucha información, todo esto hasta la hora 17, para aquí, por Ecomedios, somos el diario de turismo y estamos cumpliendo 350 programas. Empezamos el programa de esta forma. En el diario de turismo te contamos las noticias destacadas de la semana. Vamos a estar contando algunas de las informaciones, bueno, en referencia a medios periodísticos amigos, que dejó de salir el medio Host News, lamentamos mucho, le mandamos un abrazo a Alicia Arceo y a toda la gente de Host News, bueno, por esta situación, por esta pandemia, por todo lo que está afectando la actividad turística, también los medios estamos complicados y lamentablemente un medio amigo como Host News deja de funcionar. Entre las informaciones, el turismo joven está preparado para recibir a los contingentes estudiantiles en Bariloche, esto lo determinaron ayer, bueno, también está relacionado con la apertura turística de la ciudad. Royal Caribbean Group extendió la suspensión de navegaciones mientras continúan trabajando con autoridades gubernamentales de todo el mundo hacia el objetivo compartido de regresar de manera segura a los cruceros. La mayoría de los viajes globales suspendidos van a estar hasta el 28 de febrero del 2021. Los viajes para Australia se suspenden hasta el 30 de abril del 2021. Los viajes de Spectrum of the Seas de China suspendidos hasta el 20 de enero del año próximo. Quantum of the Seas está renudando el servicio en Singapur. Con un llamado a la responsabilidad, la ciudad de Buenos Aires se abre el turismo nacional e internacional con protocolos y testeos. Desde el 8 de diciembre la ciudad le abre las puertas a los viajeros con una política integral que incluye una estrategia de testeos y protocolos. Se retomará la actividad gradualmente con un fuerte llamado a la responsabilidad individual. El gobierno porteño señaló que en épocas de vacaciones y descanso fundamental seguir cuidándonos. En diciembre JetMart suma cinco rutas y reactiva tres destinos. Sumará conectividad Ushuaia, Rosario, Iguazú, Córdoba, Salta y Neuquén. Entre las nuevas propuestas la línea aérea retoma las rutas Smart que unen en forma directa a distintas ciudades de Argentina sin pasar por Buenos Aires. En otro orden, a partir del 1 de diciembre reabrieron los estacionamientos del aeropuerto de Seiza, tanto el cubierto multinivel como el descubierto para que los usuarios puedan ingresar con sus vehículos. En esta reapertura se mantienen las tarifas que estaban vigentes al 20 de marzo. Estos 100 pesos la hora de estacionamiento E1 y 125 en los estacionamientos E2 y E3. Desde el inicio de la cuarentena los estacionamientos no tuvieron costo alguno con el fin de colaborar con los protocolos de seguridad sanitaria y con los usuarios que tenían que llegar al aeropuerto. El Parque Mundo Marino abrirá sus puertas el próximo abrió, perdón, al día de ayer, 4 de diciembre, con nuevos protocolos para garantizar una visita segura para todos aquellos que busquen una opción recreativa y educativa al aire libre para pasar el día en familia. Como medida preventiva para favorecer el distanciamiento social, el parque educativo trabajará el 50% de su capacidad diaria, por lo que recomienda a los visitantes la reserva online de sus entradas de manera previa y el ingreso temprano al parque. Estamos en el programa 350 del Diario de Turismo. Vamos a estar con la primera de las notas que tenemos en el programa de hoy. Vamos a estar hablando con la gente de San Rafael Mendoza, con Javier Muñoz, que nos cuenta cómo se están preparando. En estos días inicia la temporada y ya están con todo previsto para que los viajeros puedan incorporarse. Ya están visitándolos muchos de ellos, pero bueno, tienen la posibilidad de disfrutar un destino hermoso durante todo el verano. Escuchamos a Javier Muñoz. Vamos a estar hablando de una ciudad hermosa de nuestro país, con muchísimos atractivos. Se viene la temporada de verano y es una muy buena oportunidad para disfrutar de San Rafael. Estamos con Javier Muñoz, su director de turismo, a quien le agradecemos el contacto y la amabilidad que siempre tiene con nosotros. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, Francisco. Muy buenos días a todos tus oyentes. ¿Cómo están ustedes? Bien, todo muy bien. Muchísimas gracias por atendernos. Al contrario, siempre es un placer hablar con vos, Francisco. Lo bueno que tiene esto es que es una conversación de amigos, porque tenemos un gran punto en común que es hablar del turismo. La verdad que a los apasionados podemos estar horas hablando de esto. Así que bueno, sos parte de la familia amiga, Francisco. Muchísimas gracias. Un placer realmente. Se viene la temporada de verano, tanto que la estábamos deseando después de estos meses complicados. Como venimos contando en todo este tiempo, San Rafael siempre está ofreciendo algo más y está un paso adelante en cuanto a lo que propone para la actividad turística. No es una excepción en este momento. Desde ya, Francisco, tal cual lo decís vos, en realidad Mendoza en su conjunto abrió el turismo a partir del primero de diciembre. Acá en el departamento de San Rafael, uno de los destinos más importantes de la República Argentina y el destino por excelencia de la provincia de Mendoza, ya tenemos turistas nacionales que están viniendo y bueno, en muchísimos casos redescubriendo. En esto de la pandemia, haber tenido un contacto directo con los amantes de San Rafael, nos decían, tengo ganas de volver, ¿cuándo se acaba esto? Tengo ganas de volver y vos sabés que ya han vuelto, ya están acá. Vamos a reencontrarnos con todos ellos. Y la verdad que en este proceso que permitió la apertura, por ejemplo, de San Rafael al turismo primero, al turismo de Mendoza, se logró primero un ejercicio en cuanto a los protocolos, haber tenido llegar a esta instancia ya al mes de diciembre con todos los protocolos probados, listos, pulidos para una atención profesional. Y no solamente con esto de los protocolos, porque sí, le estamos brindando esta seguridad, pero también es el momento del disfrute. Ya tenemos los protocolos establecidos, pero el turista cuando viene tiene que disfrutar y ese disfrute también implica un montón de cosas. Y este montón de cosas que San Rafael ha sacado un marketplace o una tienda online donde los turistas, o sea, no solamente los sanrafarinos, sino los turistas que vengan, van a encontrar en un solo sitio, en un solo site, toda la oferta turística que tiene el departamento de San Rafael. En esto vas a encontrar promociones de alojamiento, promociones de turismo aventura, agencias de viajes, bodega, gastronomía, en fin, todo aquello relacionado de una u otra forma con el turismo lo vas a encontrar en promociones. Buscamos esto, es de haber tenido este tiempo que el turismo ha sido tan afectado en estos tiempos de pandemia, la pronta reactivación, pero esta reactivación tiene que ver también con el compromiso del prestador en este círculo virtuoso, llamarle, donde San Rafael, le puedo decir que en plena pandemia implementó un programa, pero este programa no era un programa de asistencia, no era un programa de regalar dinero, no, sino la municipalidad de San Rafael compró noches a los alojamientos de la ciudad y a los alojamientos de los inscritos, como así también compró excursiones, compró actividades de turismo aventura a los propios empresarios, con este fin, con el fin del sostenimiento de la empresa, el sostenimiento de los empleos y también esta compra para ser utilizada en tiempos normales, en la promoción del destino, en poder hacer fan tour, fan press, también que se pueda hacer turismo social, o sea, lo que buscamos nosotros es no dar el dinero por regalárselo, sino es generar y que el prestador, que el empresario se sienta con la obligación de poner al máximo su emprendimiento y seguir vendiendo, básicamente es eso, siguiendo bajo esa línea es que se crea este marketplace y la verdad que está rindiendo sus frutos increíbles, increíbles los frutos que está rindiendo, así que agéndenselo todos los turistas, todas aquellas personas cuando que quieran venir a San Rafael, los invitamos primero que ingresen a nuestra página, a la página de la elección de turismo, a www.sanrafaelturismo.gov.ar, donde van a encontrar el listado de todos los prestadores habidos y por haber en materia turística, de aislamiento, gastronomía, agencia de viajes, en fin, todo, pero también los invitamos a que ingresen al portal promo.sanrafaelturismo.gov.ar y van a encontrar en este marketplace todas las ofertas, o sea, no solamente van a disfrutar del lugar, no solamente tienen el conocimiento de qué van a hacer, sino tienen la posibilidad de realizarlo a valores realmente económicos. Qué bueno, qué bueno, y qué bueno que se pueda centralizar todo en un mismo lugar, lo que hablábamos también, que no sólo los prestadores que generalmente tienen su sitio web y su estructura realmente bien armada, sino que esto los termina ayudando absolutamente a todos, inclusive a los que no están tan digitalizados. Exactamente, básicamente es eso, porque lo que buscamos en este sistema es que los grandes prestadores de servicios donde ya tienen muy afilados su sistema de redes, distintos temas de comunicación y ventas, a través de Instagram, Facebook, Twitter, en fin, todo lo que posean, YouTube. Lo bueno que tienen es que esto, al estar dentro de un site y entrelazar sus redes, ponerlas en contacto, permiten a los más chicos que no tienen esta agilidad, que recién están empezando, que no tienen quizás la infraestructura para salir a vender en esta venta online, entre todos hacen el sostenimiento de esta página, hace que se vaya posicionando cada vez mejor porque está unido a todo, es una gran red, en pocas palabras, unido a las redes de todos, donde también permiten hacer hasta una especie de cobranding, porque muchísimo te vas a encontrar con muchísimas promociones, que si compras tal cosa, tenés descuento en otro, o comprando esto tenés esto gratis. A ver, eso es básicamente lo que buscamos nosotros, es promover, sostener y sobre todo generar divisas al sector turístico lo más rápido posible. Y la verdad que está dando su fruto, estamos muy contentos con respecto a eso. Qué bueno. Y en este tiempo también se ha generado el Safe Travel como un destino seguro en todo sentido a San Rafael. Exactamente, en esto San Rafael ha calificado para el sello Safe Travel, destino seguro, donde a través del ImproTour, presentando los protocolos que son los protocolos nacionales, los protocolos provinciales, la marca San Rafael genera en el público un disfrute de la aventura, un profesionalismo en cuanto a la prestación de los servicios. Y tener esta marca, la verdad que a nosotros nos llena de orgullo porque hemos creado paso a paso, hemos sido dentro de la provincia de Mendoza, los precursores cuando todavía nos armaban de protocolos, San Rafael ya estaba capacitando a su sector en la implementación de distintas medidas, ya sea de limpieza en la parte de hoteles, como así también en el trato en lo que tiene que ver a transporte. Nos brinda a nosotros, primero, una gran satisfacción y segundo, le brinda al turista la seguridad de que cuando venga a San Rafael están todos los protocolos aprobados, están todos los protocolos ya en marcha, que se olvide de cuidarse la salud, en pocas palabras. Siempre decimos, obvio, uno tiene que ser muy consciente de esto, en un distanciamiento social, el uso de barrijo, ya están implementados los protocolos que cuando llegan ya los van a conocer y todo eso. Pero está la obligatoriedad de parte nuestra de cuidarnos también como sociedad. No nos estamos cuidando a nosotros mismos, sino estamos cuidando al resto de los turistas, a nuestros empresarios, a los empleados del empresario y sobre todo a la sociedad San Rafael. Buscamos eso, una margen integral donde todos seamos conscientes que entre todos podemos disfrutar de un buen lugar y de la mejor manera posible. Totalmente, y que uno pueda salir de esta pandemia de manera definitiva y que no vuelva para atrás como pasó en otros lugares del mundo. Recordanos cuáles son los requisitos para poder ingresar a San Rafael los viajeros que ya desde el primero de diciembre están llegando a la ciudad. Bueno, tienen con qué anotar porque la verdad que son muy exigentes los requisitos para entrar a la provincia de Mendoza. No hay ningún requisito, simplemente tienen que viajar. Lo que sí les recomendamos es que si quieren bajarse la aplicación Cuidar, que se la bajen, que es mucho mejor. Pero en realidad la provincia de Mendoza no tiene ningún requisito para su ingreso. Lo estamos esperando, no hace falta tener un seguro de COVID, no hace falta nada, venir con un PCR, no hace falta nada. A partir del primero de diciembre Mendoza abrió sus fronteras y ya están llegando colectivos, ya están con los vuelos, donde ya están ingresando turistas a toda la provincia de Mendoza. Así que nada, agendarse simplemente, lo único que tienen que anotar es voy a vacacionar en Mendoza y dentro de Mendoza voy a vacacionar en San Rafael, que es la perla, la verdad del turismo en la provincia. Y disfrutar de San Rafael de absolutamente todo lo que tiene, pasar las mejores vacaciones y olvidar todo esto que fue el 2020. Javier, un placer y como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. No, al contrario Francisco, un abrazo grande. Espero poderte ver, espero que te puedas escapar y que disfrutes San Rafael en estas vacaciones, desde ya que vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Es simplemente decirle Javier, voy a tu lugar, al lugar que tanto más, que es San Rafael. Es simplemente eso. Y a toda la gente, como te dije anteriormente, planifiquen sus vacaciones, vengan a San Rafael, un lugar con una naturaleza increíble, con amplios espacios y sobre todo, si quieres conocer cada uno de los lugares, tendrías que tomar mínimo cuatro días, pero te queda todo muy cerquita. Es un lugar ideal para la familia, es un lugar para todos. Así que San Rafael, os está esperando este gran. Un placer. Para vos, que venís juntando ganas hace meses de encontrarte con esos lugares que tanto amás, de reencontrarte con tu familia, con tus amigos, con esas personas especiales que están a kilómetros de distancia. Vos, que estás esperando revivir esas vacaciones soñadas y esas escapadas que te hacían sentir libre. Esa sensación que hoy cobra mucha fuerza y te entendemos. Por eso estamos adheridos al plan Previaje, para que compres ahora tus pasajes para viajar en 2021 y recibir un 50% de crédito para reutilizar en turismo. Ingresá en nuestra web www.nuevachevalier.com barra pre-medio viaje, para conocer más. Un destino perfecto. Una gastronomía excelente. Un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberoestar Hoteles & Resorts, aún mejor de lo que cuentan. Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo Vacaciones. Viajes organizados por el mundo. Elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana. Nuevos circuitos por Cuba, Medio Oriente, Francia. Más de 1.200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo. Vamos a estar hablando de actualidad, de esta actualidad que nos golpea a nivel turístico más que a otros sectores de la economía argentina, obviamente también mundial, pero lo que es la hotelería y la gastronomía están realmente muy pero muy afectados en todo este tiempo y lo siguen estando independientemente de la reapertura de la actividad estival. Estamos con Graciela Fresno, la presidenta de FEGRA, a quien le agradecemos la amabilidad que tienen siempre con nosotros de estar aquí en el diario de turismo. Graciela, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Una situación realmente muy difícil, a pesar de que sanitariamente estemos mejor, a nivel económico los hoteles y la gastronomía están en un estado terminal. Sí, la verdad que es cierto. Si bien es verdad que el tema de los números del coronavirus mejoró, la situación que FEGRA representa, que es la hotelería y la gastronomía, la verdad que está en una situación muy crítica. Hemos hecho los relevamientos que hacemos mensualmente y lo último que hemos sacado ahora en este mes de noviembre. La verdad, los hoteles en el país siguen estando cerrados. El que está abierto trabaja al 6,7% de ocupación y la gastronomía trabajando a un 35% de promedio. La verdad es que es una situación muy compleja. Más del 90% declaran que están absolutamente endeudados y que no pueden subsistir si se les quita lo que hasta ahora hemos venido teniendo como ayuda, que fueron las ATP, ¿cierto? Así que es una situación muy compleja. Por lo menos para que se pueda pasar este tiempo, volver a retomar en algún momento, por lo menos parte de la actividad que había hasta el 2019, que tampoco era buena, pero digamos en este contexto, llegando a esa situación, se estaría bien. Sí, claro. Ya veníamos de un 2018-2019 difícil. Bueno, el coronavirus, la pandemia y el aislamiento lo terminaron por estropear todo, ¿no? Lo poco que había se cayó. La verdad es que hoy en día la situación es catastrófica, es muy crítica, muy crítica. Ahora empezamos una temporada de estival, de verano, que va a ser difícil, distinta de todas las que se han vivido en la historia. Esa poquita bocanada de aire que se le puede dar al sector va a ser para algunos destinos, porque todos los destinos, todas las ciudades, todas las localidades, todas las provincias de la República Argentina no tienen temporada estival. Entonces hay muchos lugares, como la capital federal, por ejemplo, es uno donde la ciudad de Buenos Aires no recibe turistas en el mes de enero y febrero. Es todo al revés, es la época baja y como digo capital, digo otros lugares en el país. Entonces, y dentro de lo que sí reciben, la temporada tampoco va a ser como el resto de los años. Hasta la semana pasada en la costa atlántica, en algunos lugares había un porcentaje de reservas de un 40% hasta hasta ahora. Entonces, no va a ser una temporada fácil tampoco. Obviamente, usted me dice, tendrán algo de temporada y eso será mejor que no tener nada. Sí, seguro. Pero tampoco es la panacea, ¿no? Y eso al lado de los otros lugares donde tampoco va a haber ni siquiera eso, temporada. Lo que pasa es que también se planteó esto del previaje y algunas alternativas realmente que fueron interesantes y hubo un presupuesto importante del Ministerio de Turismo de la Nación con el tema del previaje. El tema es que hubo tanta y sigue habiendo tantas incertidumbres. ¿Quién lo quiere contratar que terminó con una contratación muy baja? Claro. Bueno, nosotros también hemos hecho ese relevamiento y hemos tenido hacia un 34% son los últimos números que relevamos de venta con previaje para la hotelería en el país, en el relevamiento que hemos hecho. O sea, es muy poco. Una herramienta que pretendía ser importante, interesante, de hecho, es buena, es bien pensada. Lo que sucede es lo que usted dice. Ahí hay una gran incertidumbre, una gran preocupación de parte de la gente y la gente no lo compró. O sea, no se volcó masivamente a buscar esa herramienta, ¿no? Sí, de hecho, todavía siguen cambiando algunos requerimientos para entrar en distintos destinos porque no están todavía firmes y estamos a 5 de diciembre. Ahora, ustedes han planteado esta posibilidad de que se pueda continuar con las ayudas desde el Estado porque hemos visto que en estos días, en algunas informaciones periodísticas, el gobierno estaba viendo la posibilidad de sentarse y tomar en cuenta, digamos, esta prolongación, pero todavía no está en determinados los sectores. Bueno, sí, nosotros lo venimos diciendo. Para nuestro sector, si no hay ATP, va a ser un desastre. O sea, los cierres van a ser, se van a contar por docenas, decenas, centenas. O sea, va a ser un desastre. Tenemos una ley de sostenibilidad del sector turístico que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre, por lo tanto, tendríamos garantizado la ATP hasta esa fecha. Pero después de esa fecha, el 1 de enero, vamos a estar igual que hoy. Con lo cual, estamos pidiendo la prolongación de los ATP. Hemos hecho una nota y un pedido de audiencia al jefe de gabinete, porque está en sus manos eso, diciéndole, explicándole que la situación de nuestro sector sigue siendo crítica y va a seguir siendo crítica. ¿Por qué? Porque para nosotros es importante, para mover los hoteles, es necesaria la presencia del turismo. El turismo externo, el turismo extranjero, no está. El año pasado tuvimos 7 millones de turistas extranjeros en la República Argentina. Este año no están, desaparecieron. Y el año que viene, hasta que no se normalice el mundo con el tema de la vacuna, tampoco van a estar. Y el movimiento interno, primero, que no alcanza, pero, además, tampoco está liberado. Es decir, la gente no es que viaja tranquilamente por el país. No funciona así. Por lo tanto, la hotelería depende de eso. La hotelería no trabaja con el vecino de la casa de al lado. Trabaja con el flujo turístico, nacional e internacional. Y esas son las dos cosas que están, digamos, afectadas seriamente. Y para ponerlo en contexto, para ponerlo en números, se perdieron hasta el momento 225.000 empleos en todo este tiempo de pandemia. Y es un porcentaje muy alto que las empresas hoteleras y las gastronómicas, cantidad de empleados. Y esto también va a repercutir en toda la economía nacional. Y seguro, seguro. La gente que por cierre de la empresa quede en la calle, el Estado después va a tener que asistirla de alguna manera. Entonces, más vale, asistan a la empresa para que no tenga que cerrar. No tengan después el Estado que hacerse cargo de un desocupado más. Me parece que esa es la lógica. Y estamos hablando de un sector que es crítico. Acá hay muchas actividades que nunca fueron críticas porque trabajaron igual o más desde el inicio de la pandemia. Y otras que con el transcurso del tiempo se fueron recuperando. Pero no es el caso de la hotelería ni de la gastronomía. Y eso todos lo saben. Lo sabe el gobierno. Lo sabemos todos. Lo saben los organismos internacionales. Lo saben el resto de los países que también están pasando por ello. Y se dan cuenta que la ayuda para este sector tiene que estar. Cuando uno tiene un emprendimiento hotelero, un emprendimiento gastronómico, tiene gastos fijos, impuestos y, digamos, un conglomerado de cosas que es muy difícil poder mantener. Y sobre todo después de tantos meses de no tener actividades. Es algo imposible. Claro. Por eso nosotros tenemos. El hotel que está cerrado desde el 30 de marzo, que hay muchos en esa condición, no facturó un peso desde ese momento. Y sin embargo tuvo que pagarle el personal. Aún con los ATP hay una parte que hay que pagar. Hay que pagar los servicios. Hay que pagar el ABL. Hay que pagar los arreglos de las cosas que se rompen. Hay un montón de gastos. Aún con la puerta cerrada para mantener las estructuras. Entonces, eso, si el Estado encima nos quita la mayor ayuda que teníamos, que eran las ATP, para poder pagar salarios, bueno, y no tenemos forma de despedir al personal, ni de suspenderlo por causa de fuerza mayor, ni de echarlo por causa de fuerza mayor. Y existe una doble indemnización. A ver cómo me dice cuál es la fórmula para resolver este tema. Claro. Clarito, clarito. Graciela, muchísimas gracias por estar con nosotros en el diario del turismo. Ojalá que esta situación vaya mejorando, que el Estado tome en cuenta para que tanto la hotelería como la gastronomía, como otros segmentos de la actividad económica argentina, puedan mejorar después de esta pandemia, que todavía la seguimos viviendo. No nos olvidemos de eso. Exactamente. Ojalá que sí. Gracias. A usted. Vamos a Graciela Fresno, presidenta de FEGRA. Bueno, con esta actualidad que están viviendo los privados, todo lo que está ocurriendo en lo que es la hotelería, la gastronomía, realmente un momento muy, pero muy difícil. Y ojalá que desde el Estado puedan escuchar esto que comentaba la presidenta de la Federación de Hoteles y Gastronomía. Vamos con promociones. Con PlusMar podés comprar tus pasajes online. Ingresá en www.plusmar.com.ar. Compras rápido, fácil, cómodo, seguro. Elegí tu próximo destino. PlusMar, más de 40 años viajando con vos. Ponerle diversión a tus comidas con las nuevas Fanbarger de Palladini, carne 100% de cerdo. Próbala en sus tres sabores. Original, criolla, bacon y cheddar. Fanbarger, algo nuevo para tu paladar. La bodega Valle de la Puerta te invita a recibir esta primavera con propuestas que reviven el clima del Valle de Famatina a más de mil metros sobre el nivel del mar, donde el día y la noche proponen una marcada diferencia de temperatura que se traslada directamente a los viñedos para descubrir en cada sorbo un pedacito de aquellas tierras mágicas. Hoy presentamos la Puerta Alta Blend Malbec Bonarda, atractivo por su color rojo negro rojizo con tonos violetas. Este blend propone una entrada en nariz con aromas a ciruelas y frutos del bosque. Notas que se verán reflejadas en el paladar con una sensación delicada y sutil. De final largo, complejo y expresivo, fiel a las características que identifican a las uvas que las componen. Esto es la Puerta Alta Malbec, Alta Blend Malbec Bonarda de Valle de la Puerta. Nos vamos a la tanda en segunditos nada más. Volvemos, tenemos muchas más notas hasta la hora 17 aquí en el Diario de Turismo. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando sea de casa te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Facebook.com Barra Ecomedios 1220 Estamos a una localidad muy linda de San Luis. Siempre tenemos información y queremos actualizarla en este momento. Fundamentalmente en esta situación de reapertura de la actividad turística. Y tenemos el gusto, el privilegio de poder hablar con Daniel Orlando, intendente de Potrero de los Funes. A quien le agradecemos el contacto y la amabilidad que tiene con nosotros siempre. Daniel, ¿cómo estás? Hola Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Gracias a Dios. Pensando ya en la temporada, en la apertura del turismo nacional e internacional. Ya tenemos turismo interno y bueno, se está de a poquito reactivando el sector que ha sufrido tanto, que creo que es el que más sufrió la pandemia del sector del turismo, sin ningún lugar a dudas. Que con esta apertura, con muchísima conciencia y con muchísima responsabilidad y con un equilibrio entre lo que es la salud y la economía, tenemos que ir dando estos pasos que tienen que ser seguros y firmes. Para tener una excelente temporada y para no afectar, por supuesto, que al sistema sanitario. Claro. Bueno, momentos complicados que hubo durante toda esta pandemia y que han trabajado mucho ustedes en cuanto al apoyo que le han dado a los privados, que han utilizado este tiempo para potenciarse también, para generar capacitaciones. Sí, sí. Primero el apoyo al privado creo que ha sido muy bueno, lo ha recepcionado muy bien el sector. Nosotros hemos condonado los ocho meses, desde abril hasta diciembre, las tasas comerciales a todo el sector, los hemos acompañado a cada uno de ellos en la problemática que ha tenido tanto el sector gastronómico como el sector hotelero y el del turismo activo, con acciones concretas y directas. Y también nos hemos comprometido en no aumentar las tasas comerciales para el 2021, llevando un alivio también a cada uno de los emprendedores, de los empresarios de Potro de los Funes. Y hemos trabajado muy bien el tema de la pandemia porque gracias a Dios no hemos tenido foco, hasta el día de hoy gracias a Dios no hemos tenido ningún foco. Y esto es un trabajo que se hizo en conjunto con toda la comunidad de Potro de los Funes. Estamos abriendo y esta apertura que hemos ido teniendo con todos los cuidados del caso, el sector gastronómico se ha reactivado muchísimo, el sector comercial se ha reactivado también un montón y ahora estamos trabajando para que se reactive el sector de los peajes que creo que es el más castigado de todos. Claro, que ha pasado tanto tiempo sin turismo y Potro de los Funes es una ciudad con mucha actividad turística durante todo el año, en épocas de verano, de invierno, pero también durante los fines de semana, mucha recepción de gente que va a visitarlos. Sí, nosotros tenemos un registro de 180 días de ocupación anual, que es muchísimo, ¿no? Un promedio. Hemos tenido años donde hemos tenido hasta 253 días de ocupación. Eso es lo que habla muy bien del destino. Que la gente, no solamente en temporada alta y en temporada baja, venga a visitarnos, sino también los fines de semana largos, durante todo el año, tengamos visitantes. Así que el turismo en Potro de los Funes es la principal actividad y a la cual nosotros estamos abocados en trabajar diariamente para brindar los servicios tanto a los vecinos como al sector del turismo y por supuesto que también generar actividades para que aquellas personas, aquellos turistas que nos vengan a visitar puedan disfrutar de un lugar tan lindo como Potro de los Funes. Han hecho muchas acciones muy interesantes relacionadas con la actividad turística, como por ejemplo esto de la página web y el escaneo del código QR de turismoempotrerodelofunes.com, lo ayuda al pasajero a tener toda la información en un solo lugar y poder decidirla de manera más práctica. Sí, nosotros tenemos una oficina de informe turístico que está ubicada en un lugar estratégico que es en el circuito internacional y el acceso número 2, que es el segundo acceso a la localidad, donde funciona los 365 días del año. Y la verdad que es una recepción muy linda que tienen los turistas porque tenemos chicos que están preparados para recibirlo y con una información muy didáctica donde realmente le solucionamos el problema al viajero que está llegando a Potro de los Funes. Y por otro lado, bueno, la tecnología que nos ayuda a avanzar en la información y por supuesto que es una comodidad para todos y por otro lado es, hoy más que nunca en la pandemia hemos, la población y creo que los turistas y toda la gente, nos hemos acostumbrado mucho a trabajar vía online y a comunicarnos a través de internet. Así que también hemos tenido avances sumamente importantes a través de la página y bueno, esto ayuda para que el turista pueda elegir el lugar donde va a ir a hospedarse, se pueda ver los precios, pueda ver también los precios gastronómicos, ver las actividades que hay en Potro de los Funes, lo que ofrece el turismo activo y decidirse en el lugar que va a vacacionar y decidirse por nosotros, ¿no? Por Potro de los Funes. Vos que sos tan conocedor del lugar, ¿qué le podemos recomendar al viajero que no se tiene que perder dentro de Potro de los Funes de vacaciones a esa hora de verano? Mirá, nosotros estamos trabajando muchísimo con el tema del senderismo, donde estos senderos que están habilitados se llevan a lugares dentro de la sierra que son increíbles como el Salto de la Moneda, con vistas panorámicas realmente que son imperdibles, tenemos el Río de los Molles donde la gente puede ir y descansar y tomarse un baño sumamente tranquilo y disfrutar en familia. El circuito internacional es un atractivo turístico más, el centro de Potro de los Funes es un centro donde tiene más de 200 años y tiene sus particularidades de todo pueblo serrano, con sus calles angostas y sus veredas y con sus fachadas, que realmente son atractivos turísticos naturales, ¿no? De nuestro pueblo. La verdad que para recorrer y para visitar van a tener una variedad interesante, un abanico de posibilidades interesantes y por otro lado también ayudar y promocionar las localidades vecinas de Potro de los Funes como el Trapiche, como la Carolina, como la misma Villa de Merlo, porque acá en esto nosotros nos tenemos que complementar y no competir. Estamos muy cerquita, todos los caminos en general son a través de autopistas que son muy seguras, que en un tiempo corto uno puede recorrer la provincia y disfrutar realmente de las bellezas que tiene San Luis en general. Y con respecto a los requisitos, Daniel, para ingresar en Potrero de los Funes, ¿qué tiene que tener el viajero en cuenta? Requisitos para entrar a la provincia de San Luis en realidad es el seguro COVID y la declaración jurada. Con eso no tienen absolutamente ningún otro problema, el seguro COVID es un seguro del viajero que cuando viajamos al exterior lo tenemos que hacer obligatoriamente. Bueno, hoy lo estamos pidiendo desde la provincia y una declaración jurada y la reserva, por supuesto, la reserva del lugar donde se va a hospedar. Y la conciencia del viajero también, todo esto que venimos hablando en la pandemia, de que se cuide para cuidar a los demás, va a ser muy, pero muy importante. Y la última, hace unos días estuvo una presentación muy importante del Festival de Cine en Potrero. Sí, sí, tuvimos la presentación de esta actividad de cine, un conjunto con Naciones, un trabajado para poder presentarlo en el sector de boxe del circuito internacional. Nos ha ido muy bien y bueno, vamos a ir generando, fue un autocine, ¿no? Esto es importante aclararlo. Y bueno, vamos a ir generando actividades que no corra riesgo la gente, que no corra riesgo el turista, que no corra riesgo nadie y que también podamos disfrutar. De pequeños eventos para que sea más atractivo nuestro destino. Daniel, muchísimas gracias, un placer, muchas gracias por el tiempo. Sabemos que estás con mucha actividad y te hiciste un espacio, un lugarcito para poder hablar con nosotros. Muchas gracias, ¿eh? No, un placer, Francisco. Muchas gracias a vos, saludos a toda tu audiencia. Y los esperamos a que vengan a disfrutar de Potrero de los Funes y de todo San Luis a partir del 15 de diciembre. Muchísimas gracias. Daniel Orlando, intendente de Potrero de los Funes, contando la actualidad de su ciudad, todo lo que ofrece para la temporada de verano y, por supuesto, también para que los viajeros puedan visitarla durante todo el año. En esta recorrida que hacemos por el programa 350, un programa muy, pero muy federal hoy, nos vamos a la provincia de Córdoba porque va a estar... Se empezó ayer la temporada, por lo menos para los cordobeses, a partir del primero de enero va a ser para los viajeros de todo el país. Y Esteban Avilés, presidente de la agencia Córdoba Turismo, estuvo realizando ayer una presentación y un anuncio referido a lo que es el inicio de la actividad turística en la provincia. Y vemos el video en ecomedios.com y también escuchamos lo que dijo el presidente de la agencia Córdoba Turismo. Es muy importante lo que estamos viviendo los cordobeses, hemos recuperado nuestro ADN, vamos a poder disfrutar el territorio cordobés y también de convertirnos en los mejores aficionados que tiene nuestro país en materia de turismo. Tenemos un trabajo institucional a través del Consejo Federal de Turismo. La herramienta para poder circular en todo el territorio de la provincia va a ser el certificado de verano, que se obtiene con dos acciones. Accediendo a la app Cuidad, que está hoy vigente para lo que son autorizaciones sanitarias o específicas que hoy tenemos en el marco operativo de la provincia de Córdoba. O ingresando a la web www.argentina.gov.ar barra turismo a través de estas dos herramientas, el certificado habilitante, como dije recién, certificado turismo. En estos primeros días, que es una aplicación novedosa, que es nacional, se está adecuando, así que vamos a ser flexibles en este fin de semana a largo de diciembre, para que la familia cordobesa pueda acceder en los movimientos que necesite con el DNI o con el carnet de conducir. El gobierno de la provincia de Córdoba, en un trabajo interdisciplinario, hemos profundizado en la presencia territorial. Como ustedes saben, la agencia de Córdoba Turismo tiene un programa que tiene que ver con esto, de asistir al turista, de profundizar un diálogo, conociendo al turista con gente jerarquizada y profesional de nuestro espacio, lo que es el producto cordobés, lo que son los servicios, y también con el valor sanitario que tiene hoy el hecho de disfrutar con responsabilidad. Vamos a entregar lo que hace barbijos, sanitizantes, conjuntamente con salud, que en 14 ciudades de la provincia de Córdoba también van a tener un esquema de estar en el territorio, sumando también a un trabajo desde el Ministerio de Gobierno. Esto significa que Córdoba, con todo su potencial de recurso humano, vamos a profundizar para que la familia cordobesa esté segura, esté cómoda y esté bien informada. Escuchamos al presidente de la agencia Córdoba Turismo y seguimos en la misma provincia, vamos a estar hablando de Villa Carlos Paz, uno de los destinos turísticos más importantes de nuestro país, con mucha afluencia de viajeros durante todo el año. Vamos a estar escuchando a Germán Livelli, que es coordinador general de promoción y eventos de Carlos Paz, contando también el lanzamiento de la temporada y todos los requisitos para poder ingresar. Lo escuchamos. Hola Francisco, bueno y a todos los que están aquí del diario, saludarlos y bueno, contarles un poco lo que va a ser este verano que estamos arrancando a partir del día de la fecha en Villa Carlos Paz, donde desde hoy van a poder ingresar todos los cordobeses libremente, ingresar y circular en toda la provincia de Córdoba. A partir del 18 de diciembre ya todos los argentinos que tengan propiedad en Villa Carlos Paz, de cualquier punto del país, van a poder ingresar también. Y a partir del 1 de enero, como es de público conocimiento, ya arrancará la temporada de verano en todo el país. Así que bueno, con mucha expectativa. Los turistas que ingresen en la provincia de Córdoba, es importante destacar que no se le va a pedir ningún tipo de hisopado, ni cuarentena de 14 días, ni seguro COVID. Así que bueno, solamente los turistas tendrán que descargar el certificado verano, que lo podrán hacer por la página web argentina.gob.ar verano o a través de la aplicación Cuidar. Es el único requisito que se va a permitir. Y bueno, estamos trabajando conjuntamente con la agencia Córdoba Turismo, que preside Esteban Navilés, conjuntamente con todos los sectores del turismo de Carlos Paz, en hacer un operativo verano muy importante, en donde la idea va a ser en los principales puntos de la ciudad, como es el centro, como son los balnearios, la costanera y los accesos, brindar una presencia del municipio y de la provincia para concientizar, invitar a los turistas que respetemos algo fundamental. Esto es un tema de conciencia individual. Tenemos que respetar el uso del barbijo, el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos, para que tanto los que decidan venir a verañar a Carlos Paz, como los mismos vecinos, tengamos una temporada espectacular. Así que bueno, se va a trabajar sobre eso y aprovecho el medio para apelar que todos los que quieran venir a Carlos Paz que lo hagan, que es un destino seguro, que vamos a estar preparados para eso, pero de que vengan con responsabilidad, que se cuiden individualmente y a toda su familia. Y si vamos a un lugar a comer o a una playa o a un espacio a disfrutar y vemos que hay mucha gente, caminemos unos metritos más y busquemos un lugar para estar más tranquilos. Así que bueno, las expectativas son las mejores en un sector muy castigado como ha sido el nuestro que desde el 15 de marzo ha estado parado, pero bueno, con mucha expectativa y esperando este verano que creemos que le va a dar arranque a esto, que esperemos que todo el 2021 podamos seguir trabajando y brindando, como siempre, lo mejor para el turista. La oferta teatral se está armando, ya tenemos más de una docena de obras confirmadas y nuevamente Carlos Paz como todos los años con todas las expectativas para una nueva temporada. Así que bueno, invitamos a todos que vengan a Carlos Paz, que disfruten de Carlos Paz y de todas las bellezas de Córdoba, que seguramente en un año tan especial va a ser muy bien a todos. Así que bueno, les mando un abrazo muy fuerte y como siempre a su disposición. Vayas donde vayas, sentite en casa. Howard Johnson, la cadena con más hoteles de Argentina. 0-810-122-4656 Para vos, que venís juntando ganas hace meses de encontrarte con esos lugares que tanto amás, de reencontrarte con tu familia, con tus amigos, con esas personas especiales que están a kilómetros de distancia. Vos, que estás esperando revivir esas vacaciones soñadas y esas escapadas que te hacían sentir libre. Esa sensación que hoy cobra mucha fuerza. Y te entendemos. Por eso estamos adheridos al Plan Previaje. Para que compres ahora tus pasajes para viajar en 2021 y recibir un 50% de crédito para reutilizar en turismo. Ingresá en nuestra web. www.nuevachevalier.com barra pre-medio viaje para conocer más. Un destino perfecto. Una gastronomía excelente. Un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberoestar Hoteles & Resorts, aún mejor de lo que cuentan. Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo Vacaciones. Viajes organizados por el mundo. Elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana. Nuevos circuitos por Cuba, Medio Oriente, Francia. Más de 1.200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo. Villa de Marlo es tu destino. Su tradición cultural abraza el arte. Cada rincón te invita a recorrer los más bellos paisajes con el equilibrio justo entre aventura y relax. Un destino para disfrutar con todos los sentidos. Por el canto de sus aves, el murmullo de sus arroyos, los sabores y aromas de sus productos regionales, sus paisajes y muchas actividades para compartir en familia. Vení al tercer microclima del mundo. Vení a Villa de Marlo, San Luis. Hola Francisco, te saludo desde acá de Tandil. Rodrigo Inza, director de turismo. La verdad que muy contentos en poder haber arrancado esta temporada después de tanto tiempo de haber estado parados, ocho meses sin actividad turística. La importancia que tiene para la ciudad de Tandil y para el país, obviamente. Así que en ese sentido muy contentos este fin de semana, esperando la influencia de público, entendiendo de que Tandil ha sido una ciudad muy elegida en este contexto de que a causa del COVID la gente está buscando lugares al aire libre, con espacios abiertos, donde no sea de recurrencia masiva. Y en ese sentido Tandil tiene esas bondades. Así que han sido muchas las consultas que hemos recibido y se han concretado en reservas. Así que la verdad que también muy contentos desde ese punto de vista. Y después recordarle siempre a los pasajeros, a la gente que nos quiera visitar en la ciudad de Tandil y que también lo hagan las provincias de Buenos Aires y en el país, contratar servicios habilitados en las páginas oficiales de las direcciones de turismo. En el caso nuestro, tandil.gob.ar, van a poder encontrar todo el listado de alojamientos y servicios turísticos. Y recordarles que en esta modalidad de COVID debemos registrarnos en la página argentina.gob.ar barra verano y allí completar los datos que se requiere para poder circular libremente por la provincia y con los permisos como corresponden. Para eso tenemos cinco días antes de hacer el viaje. Hay que hacer esa carga y después ya vamos a poder viajar tranquilamente. Así que bueno, un gusto siempre en contacto con ustedes. Y acá estamos a disposición para lo que necesiten. Y invitar a todos los oyentes a que vengan a disfrutar de esta hermosa ciudad. Escuchamos a Lole Insa de Tandil con esta presentación relacionada con la temporada de verano y la próxima semana va a haber una capacitación, una presentación muy especial de Europa Mundo que va a ser muy, pero muy interesante y muy importante para los agentes de viajes. Y la presenta y la comenta Luca Sosuna, que es gerente comercial para Sudamérica de Europa Mundo. Lo escuchamos y vemos la placa. Hola Francisco, un placer saludarte. Invitamos en esta oportunidad a todas las agencias del país a participar el miércoles próximo 9 de diciembre de esta conuección que hacemos de Europa Mundo para todos ellos donde la temática va a ser muy interesante. Estamos trabajando, sembrando para el futuro, como bien dice la invitación y nos gustaría que nos puedan acompañar. Ya que vamos a tocar varios temas sobre los que estamos trabajando para el futuro. Es decir, nos estamos preparando y ese estar preparándonos es también de mano de las agencias. Entonces es buenísimo que puedan saber en qué temáticas estamos trabajando. Además, nuestro director general y fundador de Europa Mundo, Luis García, también nos brindará una charla motivacional para agencias. Y vamos a ir abordando diferentes temas donde irán participando integrantes de Europa Mundo, de diferentes sectores, que nos irán contando en qué proyectos están trabajando y cómo lo estamos haciendo en esto que empezamos ya desde abril como para seguir conectados con las agencias, más allá de todo este contexto que no es el que deseamos y no es el que queremos. Pero sí somos conscientes que no nos podemos quedar quietos, que tenemos que seguir llevándole herramientas e ideas a las agencias y acompañándolas y estar en este momento, porque siempre en los buenos momentos están todos, pero en los malos hay que estar aún más y aún más fuerte y tratar de ayudarnos entre todos, porque esto nos afecta a todos los que estamos en el turismo y tenemos que tratar de ayudarnos y contenernos entre nosotros. Entonces los invitamos el miércoles a las 13 horas de Argentina, como bien dice la invitación, ahí tienen el link del Zoom, es libre acceso. Así que hasta el miércoles. Les mando un caluroso y afectuoso abrazo. Estamos con Rodrigo Cefalo Fernández, dueño de la Mejor Dupla, a quien le agradecemos el contacto con nosotros aquí en el Diario de Turismo. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿ustedes? Bien, todo muy bien. Tener nuevas alternativas, nuevas posibilidades para que la gente pueda disfrutar de una muy buena gastronomía como la que ofrecen ustedes. Contentos con las nuevas posibilidades de apertura y sigue metiéndole con todas, con los estilos de cerveza, estamos sacando nuevas pizzas, nuevos bordes rellenos, todo para que, bueno, vengan a reencontrarte y a despedir el año con nosotros. Tienen muy buenas propuestas relacionadas con pizzas, con hamburguesas, con muy buena cerveza. Claro, tal cual. Nosotros, bueno, ya hace cuatro años que estamos ahí en la calle Arcos 181, en Belgrano, y sí, nuestra propuesta principal son las pizzas al horno de barro, con la diferencia de los bordes rellenos. Dice que en su momento puede pensar, bueno, lo que dejaba la gente, ¿qué hacemos con eso? Entonces, dar los bordes y dar la opción de que cada uno elija lo que quiere. Y en base a eso, la verdad que se fue avanzando un montón. Me gustó mucho la propuesta en el barrio. Después incorporamos las hamburguesas. Al año de haber abierto incorporamos las hamburguesas, que la verdad que para la sorpresa nuestra tuvieron un resultado excelente. El lunes o martes de esta semana estamos sacando la nueva carta de verano. La vamos cambiando siempre por estación, usando también productos en platos de estación, que ahora seguimos con las cartas de verano, con pizzas nuevas, con hamburguesas nuevas, con cervezas también de temporada. Así que nada, a full, a full con sorpresas y novedades. Ahora, ¿qué creativo como una opción para que la gente pudiera comer absolutamente toda la pizza y que tenga muy buen gusto? Sí, sí, la verdad que estuvo bueno. Es algo que primero nos complicaba un poco la operatoria porque lleva su tiempo y se armando. Pero nada, le encontramos la uveta y terminó gustando un montón. Y aparte la pizza tiene una bomba. Vamos viendo en redes sociales todo lo que van publicando. Por ejemplo, vos decías recién del tema de las hamburguesas. Se ven en las fotos increíbles, ¿eh? Sí, sí, la verdad que son potentes. Los medallones de carne son de algunas de 100 centros, de 200 gramos. O sea, son cargaditos. Nosotros tratamos de poner muy buena mercadería, mucha cantidad. O sea, siempre la necesaria en realidad para que no se tapen los sobres. Y mismo con el pan. Viste, hoy en día hay una propuesta de panes altísima. Entonces, vamos guayando con eso. Vamos probando distintas opciones. Ahora estamos con un pan brioche riquísimo. Que le ponemos, lo sellamos con un poquito de manteca. Y queda, la verdad que es genial. Yo me puedo quedar hablando un montón de esto porque hay un montón de cosas para hacer todavía. El tema del pan es un diferencial. El producto es muy bueno, pero si el pan también acompaña y se hace una diferencia importante. Claro, sí, el pan es clave porque tiene que ser un pan que no se desarme, pero que a su vez no tenga una miga dura, sino que sea más bien aireado, que no te cenes con el pan, pero que acompañe bien. Es una tontería porque si acabas pan, pero es complejo para que quede bien el producto. Claro. Tienen una muy buena variedad también de cervezas. Sí, también cervezas. Trabajamos con varias cervecerías. Lo que vamos haciendo es rotar bastante. O sea, al principio trabajamos con uno. En el último tiempo, al haber ido creciendo también un montón la propuesta, también la propuesta de latas, más allá de las que son cervezas neorreglas, dijimos, bueno, vamos a ir cambiando, entonces cada dos, tres semanas tenemos cinco o seis proveedores que van rotando. Rotando, sí, tratamos de dejarlo, quizás los que más gustaron, pero es ir buscando porque hay un montón. Está buenísimo a la hora de decir, bueno, me voy a comer una buena pizza, una buena hamburguesa, tener también algo rico para tomar que acompañe. Y eso, los proveedores también nos apoyan un montón y de esto vamos a buscarlo juntos. A veces cuando tenemos que estar todas las hamburguesas, las pizzas, decir, bueno, esta pizza va con esta cerveza. Entonces, también para suscribirle al cliente ese paridaje. Lo que decías de la nueva carta, ¿cuáles son las novedades para la temporada de verano? Bueno, ahora puntualmente estamos lanzando dos hamburguesas y dos pizzas nuevas. Ahora incorporamos una con provolón estacionado ahumado y tomates cherry salteados con romero y ajo. Los tomates enteros, la verdad que queda buenísima la combinación del tomate, con el provolón ahumado, es espectacular. Después la otra es de jamón serrano, que viene con pimentón, champiñones frescos salteados, ajo, perejil y un toque de cilantro. Una bomba. Yo estoy buscando un poquito de sabores distintos, cosas que decís, mira, no hubiese combinado quizás esto antes, o no se me hubiese ocurrido. Sí, ¿por qué no? O quizás incluso que no sea poner en la pizza solamente como uno pone la rodaja de tomate o el pedazo de queso, sino decir que tengo una preparación antes, como va a ser el caso quizás del tomate, que decida el tomate cherry salteado y demás, lo que uno le va a poner. Entonces, de esa manera se pueden encontrar cosas fantásticas. Pero es la idea de esto, ¿viste? Ser en constante movimiento. Están en Arcos 2181, en Belgrano, cerca del barrio chino. Contanos otras alternativas para que la gente pueda recibir los pedidos en su casa. Tenemos Delivery, la verdad que se mueve mucho el Delivery. Tenemos nuestra propia aplicación, que al que nos quiera pedir, les recomiendo hacerlo por ahí. Se llama Dupla Delivery y la pueden encontrar desde el store de aplicaciones. Les recomiendo por ahí puntualmente, porque vamos todo el tiempo sacando promociones, sugerencias y demás que no hay en otro lado. Obviamente también estamos en las aplicaciones más conocidas, o nos pueden llamar al 4788 8680 para pedirnos. Tenemos Delivery propio. Estamos todos los días abiertos a partir de las 4 de la tarde. Y ahora también hace poco abrimos una Dark Kitchen en el centro. ¡Qué bueno! En la 9 de julio y la día de mayo. Así que también, para todo lo que es zona centro, pueden hacer el pedido también. Con la misma aplicación, Dupla Delivery, eligen las impulsales y listo. Y si no, obviamente, visitarnos en el salón. Tenemos mesas en la vereda, mesas adentro. Aprovecho para comentar también que hace poco incorporamos los PET, que son las botellas de plástico, para cerveza artesanal. Entonces ahora también está la opción de pedir cualquier cerveza tirada a domicilio. Que antes no la teníamos, y bueno, lo incorporamos. Está bueno, la verdad que está haciendo bien con esto. Bueno, te agradecemos mucho el contacto con nosotros aquí en el diario de turismo. Por favor, bueno, muchas gracias a vos por el espacio. Con tiempo de poder compartir todo esto. Escuchamos a la gente de la mejor dupla. Bueno, se nos terminó el programa. Dijimos que iba a ser un programa intenso, con mucha información. Comienzo de temporada. Realmente un abrazo muy grande a Ezequiel, que lo volvimos locos con tanto material. Y como siempre, un gran laburo en la operación técnica. Mi nombre es Francisco Simone. Un abrazo para Luis Loza, para Marcelo Galucci. Un beso grande para Rosita. Un beso enorme para nuestra productora Luciana Peruzzo. La productorita Sophie Simone. Nos encontramos el próximo sábado a la hora de 16. Como siempre, aquí en el diario de turismo. Un abrazo grande para todos. Chau. 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 Chau.